Un incendio provocado presuntamente por un cortocircuito en la comunidad de Las Taranas provocó grandes pérdidas materiales al afectar a una vivienda y varios vehículos. El encargado del cuerpo de bomberos en la zona ofrece los detalles del incendio. Bueno, en la situación realmente no sabemos cuál fue, se presume que fue un cortocircuito, pero ya cuando nosotros quisimos llegar aquí ya el fuego estaba avanzado, pero pudimos sofocar lo que quedaba encendido. Y nada, estamos tratando de investigar aproximadamente qué produjo el cimiento. ¿De quién se trata? ¿La casa de quién se trata? Bueno, solamente lo conocemos como Manuel Garillosamente el Gordo. En cámara José Tifa para NTN, Joanny Cordero.